Vamos a tener hasta el día viernes de 17 a 21, esta presentación se hace en la planta alta del hogar Evaduarte, allí funciona el Instituto Superior, allí de 17 a 21 como te dije recién, vamos a llamar a docentes que tengan que ver con introducción al derecho y derechos humanos, documentología en nivel 2, física aplicada, fotovideografía pericial, metodología de la investigación pericial, medicina legal y forense, balística, accidentología vial y práctica. y los profesionalizantes, la número 2 también, que van a ejercer los interinatos plenos a partir del segundo año. Estos cargos pueden ser cubiertos por agentes policiales, por qué personas y por quiénes pueden estar acordes para dar la materia. Esto está abierto a la comunidad en su conjunto, pueden ser funcionarios policiales que acrediten la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana o la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, pero también para personas que indudablemente, profesores de física, profesores que tengan que ver con medicina legal, medicina forense y las materias que recién le nombré, que tengan una idoneidad acreditada a través de los títulos de grado o pregrado que puedan llegar a tener, no solamente para personal policial. Los chicos que quieran entrar a primero. El año que viene, marzo del año que viene, febrero del año que viene, nosotros vamos a volver a abrir la convocatoria para alumnos, promoción ya 2024, 25, 26, estos tres años que vayan a cursar, y allí también darles la posibilidad a funcionarios de las dos fuerzas de seguridad, hacer un cursillo previo, aclimatarse a esto de estudiar de manera bastante intensa. Por el momento, sí, seguimos recibiendo a funcionarios policiales, porque de hecho este instituto también se crea con la idea de compartir y de tener cada vez más dentro de las instituciones a personal capacitado. Pero no descartamos la idea en lo absoluto que dentro de un tiempo más podamos abrirlos a la comunidad.